No la culpen a ella de haber buscado refugio para su mal y su desilusión de haber conseguido un pecho amigo Donde llorar su corazón, su única culpa fue enamorarse de un tipo como yo, sin conciencia, si con urgencia ella me decía tus caricias son necesarias para sentirme viva Hoy tengo que aceptar todas sus razones me falta voluntad para juzgarla por eso ahora llora con un hombro y no es el mío No la culpen a ella, no, no, no la culpen La culpa fue mía, no supe amarla y la he perdido No la culpen a ella, no, no, no la culpen Encontró un pecho amigo que le daba su abrigo No la culpen a ella, no, no, no la culpen De haber buscado refugio en el fuego de otro amor No la culpen a ella, no, no, no la culpen Hoy me queda recortar y seguir buscando olvido A ella, no, no, no la culpen Por no hacerle caso al corazón No, no, no la culpen Voy pagando esta condena No la culpen Ella se entregó todita No la culpen Y fue mía la culpita No la culpen Sírvame una copa tabernero No la culpen Hoy la quiero recortar A esa No la culpen a ella Ella, ella no tiene la culpa No, no, no la culpen El fracaso de este amor Yo soy el culpable No la culpen a ella Un sueño de amor Que se fumó No, no, no la culpen No, 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 no